Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. La emotiva despedida de Yamur Yuxel a Barbaktas fue captada por la cámara. Yamur Yuxel y Barbaktas, una de las parejas más populares del mundo de las revistas, están en la agenda esta vez no por su amor, sino por su separación. Si bien el dúo se ha mostrado durante mucho tiempo como una pareja ejemplar con su relación, los emotivos momentos de despedida en el aeropuerto crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas. Las lágrimas de Yamur, Barb abrazándola y las cálidas palabras que susurró hicieron que todos se sintieran desconsolados. El traslado de Barbaktas a otra ciudad para su nuevo proyecto y el traslado de Yamur Yuxel al extranjero debido a su apretada agenda de trabajo provocaron que la pareja se separara temporalmente. Pero fue esta separación solo una distancia física. O estaba comenzando una prueba profunda sobre su relación. Yamur Yuxel y Barbaktas, quienes fueron captados por las cámaras en el aeropuerto, no pudieron ocultar sus emociones mientras se despedían en esos momentos que parecían una escena de película. A medida que se acercaba la hora del vuelo de Barb, los ojos de Yamur se llenaron de lágrimas y no pudo reprimir los sollozos. El dolor de alejar al hombre que amaba, aunque fuera por un tiempo, se reflejaba en su rostro. Barb intentó consolar a su novia. Tomando sus manos, le acarició el cabello y le susurró palabras emotivas al oído. Intentó tranquilizar a Yamur diciéndole, esto es solo por un tiempo, volveré y todo será mejor. Sin embargo, las lágrimas que brotaban de los ojos de Yamur revelaron lo difícil que fue para ellos esta separación. Yamur Yuxel y Barbaktas, que han estado juntos durante mucho tiempo, tuvieron que mantenerse alejados por un tiempo debido a sus ocupados proyectos. Durante este periodo en el que Yamur estaba experimentando un periodo de crecimiento en su carrera, recibió muchas ofertas de proyectos cinematográficos y series de televisión, que le abrieron nuevas puertas. Yamur, que está preparando una serie de proyectos que se rodarán en el extranjero, es conocido por su dedicación a su trabajo. Sin embargo, esta apretada agenda redujo el tiempo que pasaba con su amante Barbaktas. Por otro lado, Barbaktas regresaba al escenario del teatro y se arremangaba para un nuevo proyecto de obra. La pareja, que tuvo que trabajar en diferentes ciudades, atravesaba una prueba importante en cuanto a su relación. Después de que la cámara capturara sus emotivos momentos de despedida en el aeropuerto, los fanáticos de la pareja se movilizaron en las redes sociales. Cientos de mensajes de apoyo llegaron con el astalle Almohadilla Peacerrein. Comentarios como su amor está por encima de todo, esto es solo una separación temporal, su amor supera estas distancias revelaron la confianza de sus fans en ellos. Especialmente los seguidores de la pareja, quienes compartieron sus fotos llenas de amor y enviaron mensajes de apoyo, expresaron su convencimiento de que esta separación no duraría mucho. Las publicaciones de Yamur Yuxel en su cuenta de Instagram también llamaron la atención. La bella actriz dio esperanza a sus fans al agregar la nota, La separación no es el final, es un comienzo. Cientos de comentarios llegaron debajo de la publicación. Comentarios llenos de mensajes de apoyo como estamos ansiosos por volver a verlos juntos y la distancia no puede separarlos reforzaron la creencia en el amor de la pareja. Yamur Yuxel y Bar Bactas están tratando de mantener en equilibrio su amor y su carrera. Sin embargo, este proceso también trajo un periodo difícil para el dúo. Especialmente el tiempo de Yamur en el extranjero y los proyectos teatrales de Bar arrastraron la vida de la pareja en diferentes direcciones. Si bien sus fans creen que esta separación es temporal, el tiempo dirá cuánto afectarán los planes profesionales del dúo a su amor. La distancia siempre ha sido un desafío en las relaciones. Sin embargo, podrán Yamur Yuxel y Bar Bactas superar estas dificultades con su confianza y amor mutuo. Los próximos días responderán a esta pregunta. Sus fanáticos esperan con ansias el día en que se reencontrarán. Ahora todas las miradas estarán puestas en la actuación de Bar Bactas en el escenario teatral y en los proyectos de Yamur Yuxel en el extranjero. Sin embargo, la verdadera pregunta es qué tan fuerte se mantendrá este amor frente a las distancias. Si bien los fanáticos ya esperan ansiosamente el día en que Bar y Yamur se reúnan, todos siguen apreciando el apoyo de la pareja y el vínculo emocional entre sí en este proceso. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.